Hola, mi nombre es Alba Arraez, directora de la organización Señorita Centro Occidental, presidida desde hace 16 años por el Dr. Javier Gómez. Estamos una vez más acá en la Quinta Miss Venezuela, hoy en el casting donde recibieron a todas las chicas seleccionadas en los concursos regionales. Nuestras 11 candidatas están acá luchando nuevamente por un puesto en el Miss Venezuela 2015. Esperemos que no sea una banda, sino varias. Visita missvenezuela.com y entérate de cerca de todos y cada uno de los detalles del Camino a la Corona 2015.